La luz de la vida brilló en el mundo del reino del cielo. Un hombre llegó con tierna mirada y hermosa palabra. Así comenzaba su acto de amor. Su destino era la cruz, un gran sacrificio, morir por la vida de quien tanto amor. Su luz brillaría en toda nación. Su gran valentía la historia cambió. Hoy brilla la gloria vestido de honor. Su luz es eterna, la muerte venció. Su amor resplandece en mi corazón. La luz de mi vida se llama Jesús. Su luz. Su luz. Su luz. Su luz. Veía en su reino a un pueblo reunido por el que entregaba. Su gran corazón. Su gran corazón. Y la luz. más triste que la luna vio. Y en cruel calvario murió por amor. Hoy brilla la gloria vestido de honor. Su luz es eterna, la muerte venció. Su amor resplandece en mi corazón. La luz de mi vida se llama Jesús. La luz de mi vida, Jesús.